Para decirle a esta corte de los hechos, en la sentencia que te vamos a dar a ti hoy, algo que deseas decir, este es el tiempo para decirlo. Gracias, su señoría. ¿Ha hablado Juan Antonio Hernández en este momento? Quisiera preguntarle si llegaron a su despacho las dos cartas que envié hace aproximadamente una semana y medio. ¿Ha hablado Juan Antonio Hernández en este momento? Hace uso de la palabra en la corte del Sur de Nueva York. Noticias hoy mismo y HRN. Tengo una carta que fue entregada a mí. La recibí el 23 de marzo del 2021. No tengo ninguna otra carta, a menos que hacía referencia a algo más que este juicio. En una de las cartas, su señoría, manifiesto mi inconformidad por la falta de atención del señor Brill. Solo me pudo visitar, puede ser la pandemia o puede ser por sus múltiples ocupaciones, dos veces. Don Juan Antonio Hernández Alvarado hace uso de la palabra en este momento en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Y seis llamadas con la de ayer. He mandado infinidad de correos. Este es su noticiero hoy mismo. Para cuando me di cuenta de que usted, por un problema que ocurrió, el de la jueza Nathan, usted emitió una orden del material Brady. Usted está viendo noticieros hoy mismo y escuchando HRN. Desde esa vez he estado insistentemente escribiéndole al abogado. Este es su noticiero hoy mismo. Para que me explique y podamos trabajar en las violaciones Brady. No obtuve ninguna respuesta. Hasta hace aproximadamente dos meses. Al igual que lo del PSI y lo del informe de presentencia. Este día es el primero que estoy con él personalmente discutiéndolo. No pude discutir ni con los abogados anteriores. Ni con él hasta ese día. Usted está viendo noticieros hoy mismo. Por eso, el motivo de mis cartas eran para solicitarle... Este es su noticiero hoy mismo. ...cuál era... ...el... ...la problemática que tenía el abogado Bril para poder atender mi caso. Este es su noticiero hoy mismo. En la reunión que tuve hace dos meses con él... ...me aseguró que no iba a haber ninguna otra audiencia... ...porque íbamos a estar trabajando en las violaciones Brady. Usted está viendo noticieros hoy mismo. Le planteé más de cinco... ...y me dijo, en quince días usted va a obtener respuestas. Y mi sorpresa es que en las noticias... ...escucho que mi sentencia es este día. Este es su noticiero hoy mismo. Porque el gobierno ha estado solicitando... ...que mi sentencia tiene que ser rápida. Usted está viendo noticieros hoy mismo. Y escuchando... Todo esto, su señoría, lo he escuchado por un medio de comunicación. Lo que me sorprende más el día de ayer... ...cuando yo le digo al abogado, abogado... ...cómo vamos a hacer con los puntos que están pendientes... ...de la violación a Brady. Este es su noticiero hoy mismo. A lo que me ha dejado sorprendido... ...me dice, yo no tengo el poder... ...para poder otorgarle lo que usted necesita revisar. Usted está viendo noticieros hoy mismo... ...y escuchando HRN. Y estamos en el país donde se respeta el derecho. Lo que yo pido es nada más mi derecho, le dije al abogado. Es un derecho que este país me está dando así como me está juzgando. Este es su noticiero hoy mismo. Lo que yo pido en las violaciones Brady al abogado... ...no es nada fuera de mi caso. Este es su noticiero hoy mismo. De todas las personas que yo le solicito información... ...fueron mencionadas en mi caso. Y escuchando HRN. Por lo que me ha dejado sorprendido... ...más sorprendido cuando me dice... ...yo fijo tratado para su sentencia, no para hacer otra cosa. Este es su noticiero hoy mismo. Los errores de otros abogados... ...me dio entender que él no los iba a corregir. Usted está viendo noticieros hoy mismo... ...y escuchando... Los errores de otro abogado... ...me dio entender que no los iba a corregir. Este es su noticiero hoy mismo. Yo también soy abogado, su señoría... ...y entiendo... ...por lógica... ...aunque no esté familiarizado con las leyes de este país... Usted está viendo noticieros hoy mismo... ...y escuchando HRN. ¿Qué es una violación? ¿Qué es un ocultamiento de información? Usted está viendo noticieros hoy mismo... ...y escuchando HRN. Entiendo como el concepto de la regla 5F... ...del Código de Procedimientos Criminales de este país. Este es su noticiero hoy mismo. ...que lo que busca es la profunda... ...el origen. Usted está viendo noticieros hoy mismo. ¿De dónde se pudieron formular los cargos? ...y escuchando HRN. ...nada duda ajeno a esa solicitud... ...porque a él, al mismo abogado... ...y escuchando HRN. ...le interesaron... ...3 de los 5 puntos que le planteé. Usted está viendo noticieros hoy mismo... ...a lo que me quedé satisfecho... ...porque en 15 días podría obtener... ...mi información. ...este es su noticiero hoy mismo. ...mi sorpresa, como le repito, es... ...por un medio de comunicación... ...me doy cuenta que voy a ser sentenciado... ...el 30. ...este es su noticiero hoy mismo. ...por eso, su señoría, en las cartas... ...yo le manifestaba con antelación... ...si podíamos discutir... ...en una reunión, si usted así lo decidiese... ...usted está viendo noticieros hoy mismo... ...y escuchando HRN. ...la limitante que el abogado tenía... ...para atender mi caso. ...este es su noticiero hoy mismo. ...y la otra carta, la segunda carta... ...ya me sentí yo prácticamente traicionado... ...por el derecho que este país me da en la sexta enmienda. ...este es su noticiero hoy mismo. ...me sentía traicionado por el derecho que este país me da... ...en la sexta enmienda. ...usted está viendo noticieros hoy mismo... ...y escuchando HRN. ...este es su noticiero. ...cuando él me aseguró que íbamos a seguir trabajando... ...usted está viendo noticieros... ...yo tomé la decisión de solicitarle con todo respeto... ...que si pudiera sustituirme el abogado... ...porque el año que hemos pasado encerrados... ...y escuchando HRN. ...ha sido complicado para el trabajo legal... ...y de paso... ...él nunca me responde. ...y tengo los correos... ...si usted puede ordenar la impresión en MCC... ...ahí está cada uno de ellos detallado... ...qué es lo que le solicito... ...algunas cosas no las escribo... ...pero se las he planteado personalmente. ...su noticiero hoy mismo... ...usted está viendo... ...Juan Antonio Hernández en este momento está haciendo uso de la palabra... ...algunas explicaciones se las he hecho personalmente. ...usted está viendo... ...no solamente por temas de estrategia, pero... ...realmente... ...me siento... ...engañado... ...y escuchando HRN. ...cuando yo asumía que él estaba trabajando... ...revisando notas de los testigos... ...usted está viendo noticieros hoy mismo... ...y escuchando... ...revisando notas... ...de las personas que se mencionaron en mi juicio... ...usted está viendo... ...que son muy interesantes... ...y cuál es la premura, le digo al abogado ayer... ...de juzgarme... ...de sentenciarme, perdón... ...cuando usted me dijo que tenemos trabajo por hacer... ...este es su noticiero hoy mismo... ...es duro... ...estar confiando... ...en un abogado... ...no sé qué ocupaciones puede tener... ...cuando mi sorpresa es que vengo... ...prácticamente a... ...a que... ...puedan decir... ...el decidir de... ...de mi próxima... ...de mi próxima... ...mi próxima vida... ...de mi próximos 40 años... ...este es su noticiero hoy mismo... ...traté de hacerlo con la antelación de vida... ...traté de hacerlo con la antelación de vida... ...en una de sus cartas que... ...él escribe a la corte... ...deja entrever que... ...él pasa pendiente de las redes sociales... ...cuando dice que yo... ...evidentemente no soy una persona bien querida... ...en las redes sociales... ...me asombra más cuando... ...pude haber dejado las cartas... ...que mandó mi familia... ...mis hijos... ...y algunos amigos... ...que pude haber quedado... ...bajo protección... ...la intención de eso no sé... ...pero... ...en mi país es un tema de... ...no tengo palabras para explicarle... ...eso tema que debe ser un poquito... ...respectarse más la privacidad... ...su señoría yo no he tenido... ...la oportunidad de dirigirme ante usted... ...con tanto tiempo hasta hoy... ...primero por confiar... ...en los representantes legales... ...pero siento que... ...han sido violentados mis derechos... ...por lo que le solicitaba... ...le solicitaba con antelación... ...como le repito... ...poder... ...revisar... ...como yo quiero... ...como... ...usted mismo emitió la orden... ...sobre las violaciones Brady... ...cuándo hiciste esta solicitud... ...al abogado... ...se lo hice el primer día... ...que me llegó a mi correo... ...desde el 11 de enero... ...del año pasado... ...de noviembre... ...en la primera fecha... ...cuándo... ...con tanto... ...continue... ...you made this to your attorney... ...is that what you're saying? ...correcto... ...okay, thank you... ...le solicitaba... ...que usted pudiera... ... emitir la orden... ...para las impresiones... ...de los correos... ...en el CCC... ...y ahí poder verificar... todo esto. Gracias. Don Juan Antonio Hernández ha hablado ya, ha dicho que se siente descontento con sus abogados y cuando alega la violación a la ley Brady es el ocultamiento de evidencia que en su momento pudo haberle favorecido. En la carta yo le manifestaba que yo no me sentía seguro porque como le repito hasta hoy, hasta este día, estoy escuchando de la voz de mi representante. Este es su noticiero hoy mismo. Todos los procesos del PSI hasta llegar hasta el memorando de presentencia. ¿Hablas de esta carta que fue entregada el 23 de marzo? ¿Qué dice la primera carta y dónde la enviaste? La primera la envié un día antes de, no sé si tiene 23 esa carta, un día antes, el jueves de la semana antepasada. ¿Hay algo más que quieras decir en referencia a esta sentencia? No sé si. Carnajera, cuando dice usted, o cuando dice el cachiro Devis Maradiaga que el soborno fue arreglado por Oscar Nájera, pagado por su hermano Javier Rivera Maradiaga, a Hilda Hernández en Tegucigalpa. Cuando usted afirma que ni siquiera fue amigo de Hilda Hernández, lo dice porque está muerta Hilda o con franqueza nunca fue amigo de Hilda Hernández usted. Con toda franqueza, yo a ella la arrepentí mucho, la ayudé mucho, era una mujer de mucho temple, pero nunca, nunca, nunca nos tuvimos a que a que a que me dispuso para poder ser amigo porque yo en mi corazón vivo por él. Y ella se molestó, se iba por mí y lo hubo a decir públicamente en este momento. que me perdone mi compañero diputado y que está mi madre, mi hijo y mi esposa que hace un año y medio murió. Ante ellos me rinco. Así convencí que el día como un hombre no le quise dar mi número de cuenta a la ingeniera Hilda Hernández porque no iba a recibir un fondo que no sabía sus procedencias. Y por eso le pregunte, vaya a la máquina, vaya a tomarle cuenta, vaya a la gente que seguro. Y yo no soy Pandora, ni soy Arcadier, ni soy nada porque yo soy hombre escuadrico que vive únicamente de su producción agropecuaria de mi finca. Repítame lo que me está diciendo porque no le escuché muy bien. Me dice usted que nunca le dio un número de cuenta bancaria de sus cuentas a Hilda Hernández porque no sabía la procedencia del dinero que ella le iba a transferir. Es correcto, Ráctor. Yo tengo una cuenta, no voy a mencionar el banco porque no quiero aceptar ni aceptar la mitad que tengo con este banco por muchos años. Cuando me llamaron para que yo diera la número de cuenta para disculparme 3 millones de inversiones de dinero para Bastera, me dije que no iba a aceptar dinero porque yo no estoy acostumbrado a recibir dinero que no sea su procedencia. Yo solo recibo dinero cuando son de transacciones bancarias o de transacciones de mi empresa o de mi finca o por la venta de bulas, que vendo muchas bulas en el año. Soy el productor más grande de bulas en el año. Soy el productor más grande de Colombia Britana, naturalmente, como persona. Entonces, por ahí, ella se presentó conmigo, me dijo, ¿y qué te crees vos? No, señor Abraña Hilda, dinero, disculpe. No puedo aceptarle dinero a nadie porque no sé su procedencia. No quiero que el día de mañana vaya a estar ahí en barra. ¿Y ese dinero era para financiar la campaña en su departamento? Supuestamente para eso era, supuestamente para eso era. ¿Y ella no le explicó la procedencia de ese dinero? ¿Sí? Le digo que a quien tanto creía yo. Pero le digo no, justamente un ciudadano normal. Él no da dinero, no me gusta dar dinero a él. Yo ahorita al doctor Oliva le digo, doctor, le digo, yo le voy a ayudar a su campaña, le voy a ayudar a financiar su campaña en el departamento de Colombia, le voy a ayudar en todos los aspectos políticos, en todos los aspectos económicos y en todos los aspectos que yo, con mi humildad y transparencia, lo puedo hacer por tratar de irse. Así lo dice como la verdad, lo dice con José Lobo, lo dice con todos los candidatos de partido. Le ditan vivos todos. Así es de caída haber vivido en ellos una actividad de guerra. Hemos escuchado al diputado.